El pasado 14 de marzo, lamentablemente falleció Felipe de Jesús Sánchez Villegas. Él fue, en el año de 1981, el primer presidente del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Felipe Sánchez Villegas recibió un merecido homenaje de cuerpo presente, organizado por los actuales dirigentes de la FEUAN y compartiendo ese mismo afán con líderes sindicales y representantes institucionales. Un merecido homenaje en la esplanada de rectoría. Tras su muerte, conviene hacer algunas precisiones históricas sobre el origen de la Federación de Estudiantes. Cabe destacar primeramente que la FEUAN no fue creada por ningún gobernador, por ningún rector y por ningún grupo político que la impulsó. El origen de la FEUAN es en la confluencia de una generación a principios de los 80, de una amplia generación de jóvenes estudiantes universitarios que dotaron al movimiento estudiantil universitario de coherencia y estructura orgánica, de principios políticos e ideológicos y una filosofía que ha preservado durante más de 32 años dicha organización político estudiantil. La historia de la FEUAN, con sus 32 años, es vital y es importante en los 44 años de historia de la propia universidad. El origen de la FEUAN marcó un parteaguas en la institución, poniendo fin a un largo periodo de inestabilidad, pero sobre todo de vacío de poder estudiantil en la universidad. Atrás quedaron esas épocas de violencia, de vandalismo, de huelgas, de desorganización y por delante se cimbró un futuro del que ahora se vive a plenitud. Con estudiantes y con una comunidad que se dedica a estudiar, a la docencia, a la investigación, a la promoción del deporte y a la divulgación de la cultura. Descanse en paz, Felipe Sánchez Villegas. Y usted, muchas gracias por su atención.